¿Qué es lo que se les enseña en la escuela a los adolescentes sobre historia universal? El consenso historiográfico suele dividir al tiempo del hombre en la tierra con la invención de la escritura en la antigua Mesopotamia, ¿cierto? Entre lo que es el 3500 al 3200 a.C. Ese hito marca una división tremendamente fundamental en la historia del hombre. Así entonces los pictogramas sumerios, luego simplificados en los caracteres cuneiformes, son la primera forma de escritura conocida. Sin embargo, actuales investigaciones dan cuenta de que la escritura egipcia podría ser tanto o más antigua incluso, pero es un asunto en actual discusión. Desde ese momento en adelante, desde el momento de la invención de la escritura, se habla de la historia propiamente tal porque es desde ese momento que tenemos documentos que nos relatan el pasado. En otras palabras, la invención de la escritura le permitió al ser humano encapsular el tiempo, encapsular el tiempo en letras. Cuestión que hoy nos parece del todo baladí porque entre que sale y se pone el sol, contamos con miles de diarios en el mundo, que es un instrumento que hoy incluso ha dejado de ser en formato papel y mayoritariamente se difunde de manera digital. En los que sendas cantidades de periodistas nos informan de lo que está pasando en el Orbe, desde las guerras hasta los acontecimientos más livianos de prensa rosa. Pero la escritura y la capacidad de poder relatar el tiempo es algo que, a pesar de haberse convertido en algo de lo más cotidiano para nuestra especie, es algo extraordinario, después de todo, la única especie animal que existe en la Tierra de entre las más de 10 millones de tipos que viven en esta esfera, que nada en el cosmos visible, somos la única especie que puede encapsular el tiempo de esta manera tan práctica y relativamente detallada. Sin embargo, existe una disciplina muy nueva en la universidad que en inglés se conoce con el nombre de Big History, la gran historia, que a diferencia de esa historia universal tradicional que nos presenta el pasado desde el momento en que comenzó a escribirse, busca recoger no solo ese tiempo histórico propiamente dicho, sino que también el tiempo de la prehistoria e incluso desde mucho más atrás. Para ser más específicos, la gran historia busca relatar la historia del universo desde el Big Bang hasta nuestros días, incluso más allá. Aunque no de una forma lineal, sino que haciendo las más curiosas e inesperadas conexiones. ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, las estrellas con la creación de la bomba atómica? ¿Qué relación existe entre la formación geológica de las montañas y la obsesión por Perú en los tiempos de los primeros españoles en América? ¿Será posible hallar conexiones trascendentes entre la historia del cine y la filosofía de la Grecia clásica? ¿Y entre estos dos puntos y la naturaleza física de la realidad? ¿Hubo algún avance científico significativo en la Edad Media? ¿O es correcto llamarle a ese tiempo como la época oscura en donde nada significativo ocurrió para el progreso científico? ¿Es posible hallar implicancias políticas y jurídicas entre el derecho de los antiguos romanos y la física cuántica? La gran historia se preocupa de todas esas y otras tantas cientos de miles de preguntas estrambóticas, rocambolescas, pero extremadamente interesantes para todo aquel que se precie de ser poseedor de una mente curiosa, sediente de conocimiento y de respuestas. En esta serie, llamada Reivindicando la Historia, vamos a contar la historia parcialmente desde el punto de vista de la Big History, desde la gran historia, pero de todas maneras vamos a seguir un orden lineal para no enredar la madeja extremadamente, sobre todo porque está pensado esto no solamente para ser visto por adultos sino que también por adolescentes. Básicamente vamos a hacer un análisis que va a partir desde los primeros tiempos, incluso desde la hominización, el origen del lenguaje, la prehistoria propiamente tal, y ahí ya nos vamos a meter en las primeras civilizaciones, vamos a ver todo lo que es la antigüedad, por supuesto que también la Edad Media y los tiempos modernos hasta culminar con la Ilustración. Si vamos a seguir después más allá de eso, no lo tengo claro, porque la idea de este Reivindicando la Historia es tomar todos estos aspectos que han sido eliminados del currículum medioescolar, a lo menos en Chile, pero también entiendo que también en otros países ha ocurrido algo parecido. Pero de verlos le vamos a tratar de dar un énfasis distinto, algo novedoso, para que no sea simplemente ver uno de tantos otras clases o documentales que ustedes pueden encontrar en la web. Ahora bien, tengo que partir advirtiendo que esta disciplina llamada Big History no está exenta de detractores, y la principal crítica que se le ha hecho es que deshumaniza la historia, y la convierte en una especie de relato frío, lleno de física, de astronomía, de biología, de datos científicos, al punto que la narración de los fenómenos naturales se termina comiendo a la historia del ser humano propiamente dicha. Nosotros vamos a acoger plenamente esa crítica y le vamos a dar un enfoque mucho más humanista, el más humanista posible, quizás el que no se van a encontrar en ninguna enciclopedia o en ningún documental de estas características que se hace tomando en cuenta este enfoque de la Big History, porque son demasiado científicos, al borde del cientificismo incluso muchas veces. Nosotros les vamos a dar una mirada en donde sí vamos a hacer alusiones científicas, pero nos vamos a enfocar fundamentalmente en la importancia de la historia del hombre, sobre todo en lo que tiene que ver con la política, en lo que tiene que ver con el derecho, en la sociología, en la filosofía, en las artes, y en todos esos aspectos que nos hacen humanos y que nos diferencian de los demás animales. Contribuye a la mantención de esta serie sobre historia universal y geografía mediante una donación que puedes hacer a través del link ubicado en la descripción de este video. Tu aporte es esencial para su vigencia. También puedes inscribirte en nuestros cursos virtuales On Demand, sin ningún prerequisito y desde cualquier parte del mundo, en donde enseñamos acerca de las más diversas temáticas científicas y humanistas, todos elaborados con bibliografía de primer nivel. Avanza a tu propio ritmo, mirando clases con excelente calidad de audio y video. Pon a prueba tus conocimientos mediante cuestionarios de selección múltiple que puedes repetir cuantas veces quieras. Accede a artículos y otros recursos descargables. Y ten acceso exclusivo para comunicarte con el instructor. Además, obtendrás 30 días de acceso gratuito a nuestra sección Premium, la Biblioteca Digital Secreta de Patagonia Freewell. Como si fuera poco, conseguirás un certificado de finalización y otro de participación al finalizar el programa. Y si tan solo quieres ver las clases, también es posible hacerlo comprándolas en la tienda virtual de nuestro sitio web. Por último, te invitamos a revisar nuestros libros de ficción y no ficción editados bajo el sello original de publicaciones del proyecto PFW Publishing. El tiempo de los hombres que precedió a la historia es tan fascinante como el posterior y está lleno de preguntas sin respuestas. Como dijo el sabio historiador chileno Héctor Herrera, hacia mediados del siglo XIX el conocimiento que se tenía del pasado más remoto de la humanidad se reducía a los datos que proporcionaba la Sagrada Escritura. Sus fechas incorporaban una cronología absoluta que a lo más llegaba hasta 7.400 años. En el principio la Tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo pues Dios sea la luz, y la luz fue. Esas palabras, que hoy parecen desbancadas por la astronomía moderna, fueron de hecho el gran aliciente de un joven estudiante de ingeniería, férreo, católico, belga y obsesionado por el origen del universo, que en medio del fuego de trincheras de la Primera Guerra Mundial, mientras las balas y los proyectiles caían a su alrededor, se preguntaba cómo es que se podría describir matemáticamente el comienzo del universo. Su nombre era Georges Lemaitre, quien tras sobrevivir al conflicto se convirtió en sacerdote, en físico, en astrónomo, en matemático, y también, en sus últimos años, en informático. Lemaitre estudió con mucha seriedad las ecuaciones de Einstein, y se enteró de unas mediciones que había hecho un colega suyo, de apellido Hubble. Unió los cabos sueltos y entonces propuso que el espacio mismo estaba en expansión, al punto que planteó una teoría que en la historia de la ciencia se conoce con el nombre de huevo cósmico. Una de las más antiguas formas científico-matemáticas contemporáneas de pensar en el Big Bang. Nada de esto en su forma técnica conocían los antiguos hombres, que recién comenzaban a plasmar sus pensamientos en palabras escritas. Pues es odio que muchas historias se habían transmitido en ellos de generación en generación, y el origen del mundo fue, por supuesto, también una de esas historias. Y en ese breve lapso de tiempo, de 7.400 años bíblicos, la humanidad habría recorrido un camino que conduciría desde la creación del hombre, es decir, Adán en esta historia, hasta la época contemporánea. Y ese esquema sencillo, dice el profesor Herrera, que no pretende dar información científica acerca de la historia humana, lo que hace en realidad, y hoy así lo entiende la teología, es tratar de trazar el plan divino para la salvación de la humanidad. Y eso, toda esta historia que aparece en la Biblia, ha sido hoy profundamente ampliada por el aporte de la ciencia. En primer lugar, por descubrimientos arqueológicos de instrumentos muy rudimentarios y de restos óseos de homínidos que corresponderían a fechas muy anteriores. Vamos a profundizar con respecto a esto, con respecto a la aparición del ser humano en la Tierra, en el siguiente episodio de Reivindicando la Historia. Pero, en un segundo lugar, la formación de teorías sobre la evolución de las especies también ha generado un salto significativo en el conocimiento que tenemos acerca de nuestro pasado más remoto. La arqueología, como dice el célebre naturalista y explorador Jordi Serralonga de España, nació recién durante la segunda mitad del siglo XIX y muchos pioneros en el rubro fueron geólogos, quienes de tanto en tanto, en las terrazas de los ríos, en las cuevas y en los cortes estratigráficos abiertos al excavar los cimientos de un castillo, por ejemplo, o de trazar un camino, aparecieron unas piedras muy curiosas que clasificaron al inicio como geofractos, es decir, rocas o minerales modificados accidentalmente por la naturaleza. Pero no eran tales, se trataba de vestigios creados por antiguos seres inteligentes, mucho más antiguos que las dataciones sagradas bíblicas. ¿Cuántos años tiene la Biblia? ¿Quién y cuándo escribió sus textos más antiguos? El biblista español Javier Alonso explica que del conjunto de 24 libros que componen la Biblia judía, el núcleo más antiguo es la Torá o Pentateuco, los cinco libros del Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en los cuales se describe la creación del mundo y la historia del pueblo judío, hasta su llegada a Tierra Santa. En la tradición judeocristiana, estos textos tienen un único autor, Moisés. Sin embargo, ya desde los primeros siglos de la era cristiana, se cuestionó su autoría, por lo menos respecto de todos estos escritos. ¿Y por qué? Toda vez que en algunas partes el estilo de narración resulta extraño. En Deuteronomio, por ejemplo, Moisés aparecía narrando su propia muerte, al decir, y allí murió Moisés. Suena extraño. Como también resultaba raro que apareciera él mismo alabándose de una manera tan magistral como se lee en el libro de Números. Y ese hombre, Moisés, era un hombre muy humilde, más que cualquier hombre que hubiera sobre la faz de la Tierra. Sea como fuere, algunos eruditos plantean que estos primeros textos sagrados de la tradición judeocristiana datarían por allá por el siglo IX a.C. Pero en Mesopotamia los primeros registros de prácticas religiosas se remontan mucho antes que eso, a nada menos que el 3.500, fecha de los inicios de la Escritura, fecha de los inicios de la historia propiamente tal en la Tierra. Las deidades incluían a Marduk, que derrotó a Tiamat y a las fuerzas del caos para crear el mundo. Pero había tantas otras, muchas de las cuales fueron recogidas con el pasar de los siglos por la tradición cristiana y las consideraron ángeles o demonios, sea en escritos serios como incluso en propuestas artísticas o de la cultura popular. Así, por ejemplo, Pazuzu, un terrible demonio mesopotámico, fue incluido como el gran antagonista en la novela El exorcista de William Peter Blatty. Finalmente, los mesopotámicos también tuvieron otros mitos acerca del origen del mundo, tal y como lo explica el filólogo José Durán Velasco. En uno de ellos, los dioses, hartos de trabajar para ganarse la vida, crearon a los hombres para que los sirviera, pero estos llegaron a ser tantos y metían tanto ruido que los dioses decidieron exterminarlos, siendo salvados solo unos cuantos. De ahí, derivó la historia de la salvación de Siusudra, un héroe de la mitología sumeria que junto a los suyos se salva en un arca del diluvio universal perpetrado por estas deidades cansadas de la molestia plaga humana. Esta historia se ha relacionado con la Biblia, por supuesto, con el relato de Noé, y también con la mitología griega, con el relato sobre el Deucalion y Pirra. Están intrínsecamente relacionados, es la misma historia que pasando en los tiempos fue añadida a otras culturas, o simplemente se trata de una coincidencia, es parte de los grandes misterios de la historia. Y eso es todo por hoy, recuerda darle un me gusta a este video, donar en el link de la descripción, suscribirte y activar las notificaciones para estar pendiente de los próximos capítulos de Reivindicando la Historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!